¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Dónde tú quieras? ¿No vas a captar? No, que madre. Como siempre, echándose la alway. ¿Qué? 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 ¿La cámara, no? ¿Ya vamos directo a cámara? ¿Qué? 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 No, hombre. Si te quiera puse la hora de enredar. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.